bueno si estás soldeando tienes mil dólares de inversión en floki ahorita mismo el precio así se ve ahorita está abajo pero si detienes a un precio de 7 ceros con 1 cuánto estarás haciendo cuánto tendrás si te tienes a ese precio que es un precio clave que todo mundo está esperando pero para eso falta mucho tendrías 11 mil 900 dólares si te tiene a ese precio y así se encuentra ahorita el mercado de floki 6 estás deteniendo cheque el mercado esté atento con el precio y y y y y y